Buen día, bueno, para democracia hoy veremos un poco acerca de la evolución de la democracia en Colombia, en nuestro país. Nosotros inicialmente, cuando estuvimos a modo presencial, alcanzamos a ver unas ciertas características de la constitución política del 91, pero para llegar a esta constitución asimismo vimos unas características, es decir, la evolución de la constitución en Colombia, la cual ha tenido sucesivas constituciones, entonces recuerden que nosotros hablamos de una primera constitución que se promulgó hacia el año 1821, si recuerdan que hablamos de eso, y que en esta constitución se estableció un territorio conocido como la Gran Colombia, que de hecho en la asignatura de historia ya poco a poco estamos viendo estos procesos. Que posteriormente vimos otra constitución que fue la de 1832, en la cual se dio origen a la República de la Nueva Granada, recuerdan que también hablamos sobre la constitución de 1858, años más tarde estaría la constitución de 1863, allí pues estaba la nación constituida como es los Estados Unidos de Colombia, y recuerdan que años más adelante se daría la constitución de 1886, hasta llegar pues a la que actualmente nos rige, que es la del 91, bueno, bueno, recuerden eso lo tienen en sus cuadernitos, y pues bueno, hoy vamos a hablar ya para finalizar prácticamente el tercer periodo, no estoy diciendo que se ha acabado, pero digamos lo que hemos adelantado en democracia, entonces, por ende, ya prácticamente este, sí, sería prácticamente el último tema. Entonces, hoy vamos a ver la evolución de la democracia en Colombia, y vamos a hablar de que la organización política establecida en la constitución de 1991, que es la que actualmente nos rige, es producto de una larga evolución que se inició con la independencia de Colombia, en la que se consolidó como una república soberana, entonces vamos a hablar de algunos aspectos, tanto en el siglo XIX, es decir, 1800, como de algunos aspectos, o cambios en el siglo XX, es decir, ya 1900, entonces comenzamos con Colombia en el siglo XIX, por favor, espero estén tomando apuntes, bueno, para la actividad o el quiz que se les deje. En Colombia en el siglo XIX, estamos hablando de que en aquella época, se heredó la estructura social de la época colonial, recuerden que estamos siglo XIX, es decir, 1800, recuerden que estamos en estos procesos de independencia, que estuvimos atados a la corona española, de que todos estos procesos los hemos venido tocando en historia, por favor, para que lo tengan en cuenta, esto no es, esto democracia no es suelto, todo esto va correlacionado, bueno. Entonces, reitero que Colombia heredó esa estructura social de la época colonial, en la cual la iglesia tenía gran poder y prestigio, y la política y el gobierno eran ejercidos principalmente, pues, por una minoría de criollos ricos, mientras que la mayor parte de la población era analfabeta, es decir, no estudiada, ¿sí? Y no participaba, por ende, de la organización del país, pues, eso no es desconocido, ¿no? La minoría en el poder se dividía entre los liberales, quienes deseaban ampliar el derecho al voto y aumentar las libertades públicas y disminuir el poder de la iglesia. Y por el otro lado tenemos a los conservadores que defendían a la iglesia y al autoritarismo. En historia no hemos, bueno, por ahí algunas veces lo tocamos, pero digamos lo que no hemos llegado a la fundación, bueno, al origen de los partidos políticos en Colombia, que precisamente son liberales y conservadores. Digámoslo que esto nos va a ayudar para ir comprendiendo y enlazando con los temas de historia. Bueno, entonces tenemos que en ese momento, en pleno siglo XIX, aproximadamente hacia mediados, más o menos, estaba el poder se dividía entre tanto liberales, que, ojo, abogaban por ampliar el derecho al voto y aumentar las libertades públicas y disminuir el poder de la iglesia. Y al contrario, y por su parte, estaban los conservadores, que pues defendían a la iglesia y el autoritarismo. A mediados, como lo mencioné anteriormente, del siglo XIX, es decir, que estaríamos hablando aproximadamente de 1850, los liberales promulgaron reformas como la ampliación del derecho al voto, la separación de la iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y la organización federal, que se basa en la formación de varios estados que dictan sus propias leyes al mismo tiempo que obedecen a un poder en común. Sin embargo, hacia el año 1885, los conservadores llegaron al gobierno revertiendo las reformas, cambiando esas reformas que los liberales habían impuesto, cambiando esas reformas de los liberales y creando un Estado unitario, o dirigido por un solo poder central, autoritario, centralista y ligado a la iglesia. Y el derecho al voto, el derecho al voto pleno, se restringió a los hombres mayores de 21 que supiesen leer y escribir y que tuviesen cierto nivel de ingreso anual. Entonces, para su facilidad, les sugiero hacer un cuadrito, un cuadro comparativo, entonces vamos a escribir liberales y conservadores, por un lado, que abogaban o que proponían los liberales y que abogaban los liberales por su parte. Bueno, ahora pasamos a hablar de los cambios del siglo XX, es decir, ya entramos a los años 1900. Y durante las primeras décadas de este siglo, continúa el predominio conservador. En 1910 surgió la Unión Republicana, un movimiento que propuso eliminar la reelección inmediata del presidente y acortar su mandato a cuatro años. La llegada de los liberales al poder en 1930, a esto se le llamaba la hegemonía liberal o república liberal, esos son temas que poco a poco iremos viendo, pero sin embargo se refuerzan en grado noveno. Reitero que la llegada de estos liberales hacia el año 1930 abrió la posibilidad para reformas, esto con Pumarejo, como la aprobación del sufragio universal masculino y la creación de la sédula única para los hombres. Posteriormente, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se aprobó el voto femenino, el cual se hizo efectivo por primera vez en nuestro país, en 1950. Estoy hablando de nuestro país porque ya para ese momento habían ya otras naciones que ya, digámoslo, ya el voto femenino ya se hacía efectivo. En Latinoamérica nosotros fuimos uno de los últimos países que dio paso a este trámite. Bueno, los enfrentamientos entre liberales y conservadores durante la violencia, yo estoy hablando a mediados del siglo XX, es decir, por allá en 1950, estos enfrentamientos impidieron entonces la generación de acuerdos entre las fuerzas políticas para generar nuevos cambios en el país. El Frente Nacional logró una paz temporal entre los partidos dominantes. Esto, el tema del Frente Nacional fue un pacto entre los dos partidos políticos, es decir, los liberales y conservadores, como venían teniendo conflictos durante años atrás por quién estar en el poder y eso no era que fuera una pelea. Oiga, ustedes, sí, no, eran asesinatos y si sus padres estuvieron en aquella época, o sus abuelos sobre todo, les contarán que fue una época de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué y dónde? ¿Por qué? Precisamente por ideologías políticas y dónde y sobre todo en las zonas rurales. Los campesinos sobre todo fueron los factores principales en esta época de la violencia. Entonces, cuando hablamos del Frente Nacional, estamos hablando precisamente de un acuerdo entre estos dos partidos políticos tradicionales, hasta ese momento pues eran los que habían, donde van a, reitero, pactar un acuerdo para decir, bueno, tenemos que frenar la violencia y deciden que el poder lo tomarían, se lo repartirían de acá, pues usted gobierna cuatro años, ustedes liberales, los siguientes nosotros, los conservadores, y así. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué hizo este pacto? ¿Qué hizo este Frente Nacional? Pues, bueno, de alguna manera, entre comillas, por un momento, digamos, lo que generó posibilidades o una pausa en dicha violencia, pero cerró las posibilidades por ahí mismo de que hubiera precisamente esto, democracia, porque había otros sectores inconformes en la sociedad reclamando participación política, pero pues como había un pacto solamente entre liberales y conservadores, los otros no tenían de alguna manera pues derecho a participar o estar en la escena política y ahí es donde, bueno, se van a generar otros movimientos, bueno, eso ya es tema para otro momento. Y este Frente Nacional, voy a nombrarlo nuevamente, logró una paz, pero temporal entre los partidos dominantes que reitero, eran liberales y conservadores, pero también mantuvo la exclusión de los campesinos, los indígenas y los ciudadanos, cosa, o lo que incrementó mejor, la abstención en las elecciones, la abstención es, no, no voy a votar, es negarse a ir a las urnas, a elegir. Ya en los años 60 y 70, estoy hablando de 1960 y 1970, del siglo XX, valga pues ahí la redundancia, surgieron movimientos sociales y políticos que buscaron canalizar el descontento frente al sistema bipartidista. Aquí nacen movimientos como la Alianza Nacional Popular, pero pues que no lograron introducir realmente cambios importantes. Y durante los años 80, grupos políticos excluidos por el sistema bipartidista, que es lo que hace un momento estaba explicando un poco más extendida, esos grupos excluidos por el sistema bipartidista, accedieron a cargos gubernamentales. Ya en 1986, se autorizó la elección popular de alcaldes, la crisis social y política que se produjo en esa década, en esa década, es decir, 1980, debido pues al conflicto entre los grupos armados y el gobierno, el ascenso del narcotráfico, otro de los tantos problemas del país, y la corrupción en las instituciones, entonces impulsó el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, eso de pronto que ustedes por allá escuchan, y fue esto, esto de la séptima papeleta fue un movimiento estudiantil que nace precisamente de estas problemáticas como el narcotráfico, la corrupción en las instituciones, el conflicto entre los grupos armados y el gobierno, nace, reitero, ese movimiento de la séptima papeleta, el cual sentó las bases, es decir, dio las bases para una nueva constitución, que sería la constitución, ¿qué constitución? la constitución de 1991, que reitero, es la que actualmente nos rige, ¿ok? Bueno, eso es todo por ahora, haremos la retroalimentación, espero me alcance el tiempo, para este tema, cualquier duda, estaré atenta como siempre, bueno, eso es todo por ahora, gracias, y, Gracias.